La candidata Yolanda Nayeli del Valle toca en el Centro de Atención a Personas con Capacidades Diferentes. Buenas tardes, soy Nayeli del Valle, como dicen candidata por el partido Todos por Veracruz, estamos aquí en la colonia Olmecas, y bueno, esta es otra de las obras, el Centro de Atención para Personas con Capacidades Diferentes, es otra de las obras que les decía que en su momento se hicieron en nuestro municipio para apoyar a las personas que no tenían espacio en el CRIT de Poza Rica, y bueno, es un centro de rehabilitación que se dejó totalmente equipado con tinas de hidromasaje, todo el material necesario para atender a estas personas, y que desgraciadamente sigue funcionando desde hace 10 años como bodega. Entonces, bueno, les pedimos el apoyo para reactivar todas estas obras que fueron gestionadas con recursos estatales, federales, y de algunas fundaciones y asociaciones, y la prueba es que aquí está todavía rotulado el nombre, porque no se le puede quitar, aquí está la placa que en su momento se inauguró y que lleva 10 años sin funcionar, entonces son parte de las obras que queremos reactivar y poner a trabajar nuevamente. Recuerden, todos por Veracruz, este 6 de junio. Gracias. Como nuestra candidata Nayeli El Valle lo comentaba, se encuentra totalmente en el abandono, y el equipo con el cual se equipó durante su gestión, se encuentra totalmente en el olvido. Ahora funge como bodega, lo que en su inicio era un centro de atención a personas con discapacidades diferentes. No se puede permitir esto ya. Y vea, no son mentiras. Se encuentra el equipo y las instalaciones en el total abandono. Vamos todos juntos con aquel, Pancifla es su casa, este es nuestro momento, hayamos algo nuevo, todo es cualquiera, con el equipo con la de mi, una vecina en la, que ya nos va a llevar, una vez su madre, porque Pancifla está con la hija, vamos con todos con las mujeres, y el equipo con la de mi, con el mundo es mejor, todos juntos vamos por ver.